planeado nuestro gobernador electo. Creo que es no responsabilidad nuestra el proceder de cada uno de los que en este momento son candidatos municipales electos. Es de ellos. La gran responsabilidad que tienen de pertenecer a esta gran coalición, porque no nada más son los gobiernos de Morena, sino también de los partidos que forman esta gran coalición y que también tienen esa responsabilidad de crear estos gobiernos transformadores, de trabajar en ellos y de trabajar con nuestra gente. Nuestra gente está politizada hoy en día al 100% y no van a permitir que existan gobiernos que estén lejanos a ellos. Gobiernos que no trabajen por un real bienestar de las familias y obviamente de nuestro Estado y de nuestro país. Entonces, pues sí, yo les recomiendo a todos nuestros candidatos, no, ya no candidatos, perdón, nuestros presidentes electos que asistan a estos cursos. Aparte están padrísimos, vamos, van a conocer, si no lo han tomado, la verdadera historia de México desde el punto de vista de la izquierda, que es el punto real, el único que existe. Y van a conocer un poco más de lo que se trata en mejorar nuestro tejido social. Porque como humanismo mexicano tenemos que vernos todos como un gran equipo para salir adelante, no de forma individual. Entonces, les recomiendo mucho que lo tomen. Están muy buenos discursos, valen la pena, hay que fortalecer nuestra sociedad, pero sobre todo hay que fortalecer nuestro gobierno. Así que espero verlos a todas y a todos ahí. Gracias.